Nuestros compañeros japoneses ya están hace unos cuantos días de poder disfrutar Persona 5 The Royal y el hype por el juego está en su cumbre máxima, por ende aquí van 99 añadidos, modificaciones o cambios que veremos de Persona 5 a Persona 5 The Royal. Les aviso que es imposible hablar de esto sin entrar al campo de los spoilers, así que no voy a estar avisando, desde aquí, desde el inicio les estoy diciendo que si no quieren apoyarse ni nada de la historia, lo mejor es que dejen este video para después de pasar el Persona 5. Sin duda, el mayor añadido del juego serán los nuevos personajes que conoceremos a lo largo de la historia y quien más destaca es la nueva integrante de los Phantom Thieves, Kazumi Yoshizawa, quien a pesar de formar parte del equipo sabemos que no está de acuerdo con las acciones de la banda, al creer que las personas tienen el poder de cambiar por sí mismos sin necesidad que otros se entrometan para cambiar su corazón. El traje como Phantom Thief de Kazumi toma inspiración en sus habilidades como gimnasta rítmica y contará con ataques estilizados y elegantes. Junto a Kazumi también tenemos la revelación de su persona, Cendrillion, quien claramente es una referencia a la Cenicienta. Kazumi representa la Arcana de la Fe, teniendo curiosamente solo 5 rangos en su nivel de confidente a diferencia del estándar de 10. Otro nuevo personaje será Takuto Umaruki, quien es el consultor escolar traído a la Academia Shujin luego de los hechos con Kamoshida para evitar vuelvan a repetirse eventos similares. Takuto representa el Arcana del consultor, el cual también tiene rangos para subir de mejora alguna habilidad o mecánica del juego que no se ha revelado aún. En Mementos, un nuevo personaje nos espera, llamado José. Este singular chico con apariencia de marioneta nos otorga ciertos ítems si les entregamos flores coleccionables al atravesar Mementos. Su origen e historia aún son desconocidos. El juego vendrá con una intro totalmente nueva en donde tenemos la aparición de Kazumi y Akechi junto a los demás Phantom Thiefs en una animación que más cool creo que sería imposible. Igualmente el menú de inicio es diferente del original. El juego en su versión occidental vendrá con la opción de inglés o japonés en el idioma sin necesidad de descargar este último como DLC. Tendremos más de 30 minutos de nuevas secuencias totalmente animadas en conjunto con las ya existentes. La dificultad Merciless está disponible desde el inicio. Varios trofeos han cambiado del original y por supuesto añaden muchas más para esta versión. Dependiendo de la tienda donde preordenes tu juego, te regalarán una skin para el menú de PlayStation 4. Al menos esta es una promoción disponible solo en Japón. El juego contará con una mejora gráfica basado en el refinamiento de los modelos de Persona 5 Dancing Starlight. Igualmente es compatible para correr en 4K a 60 frames por segundo en la PlayStation 4 Pro. El prólogo del juego cambiará el texto inicial donde solo te mostraban que te hablaba la voz de una chica o la voz de un chico. Ahora también mostrará una silueta oscurecida del personaje que te habla. También se han añadido más expresiones faciales entre los íconos de los personajes. En las llamadas por celular también aparecen sus expresiones ahora. En este prólogo también tendremos un pequeño segmento donde Kazumi entrará en acción para apoyarnos a escapar. El juego mantendrá la historia intacta al original pero añadirá nuevos eventos adicionales intermedios y un epílogo totalmente nuevo. Una nueva locación se ha añadido al conjunto de sitios que puedes visitar, la ciudad de Kichioji, que resguarda muchos eventos que podemos disfrutar en solitario o en compañía. En Kichioji podemos jugar a los dardos donde podemos invitar a nuestros compañeros de equipo para así mejorar el rango del pase de batón en los combates, más sobre esta mecánica en los siguientes números. El protagonista también podrá jugar Bellar solo o acompañado, lo cual mejora el estatus social de los confidentes, así como beneficios de los chances de obtener golpes críticos en combates. Otro lugar que puedes visitar con los confidentes es el acuario. Puedes meditar en Kichioji para así mejorar tu SP. También tendremos la oportunidad de hacer una actividad adicional por la noche en ciertas partes de la historia. Caroline y Justine pueden acompañarte en citas fuera del Velvet Room. Goro Akechi ha cambiado su manera de subir de rango en su confidente, ya que tendremos que tener salidas en conjunto con él para aumentar su nivel social. Su confidente ahora otorga la habilidad Ojo Detectivesco, el cual permite ver las debilidades de tus enemigos durante el primer turno. Los chats privados de los Phantom Thieves ahora vendrán acompañados ocasionalmente con selfies de ellos. Nuevos eventos en conjunto se han añadido como este donde los chicos de la academia tienen que hacer labores de limpieza. Tendremos nuevas vestimentas para los miembros de los Phantom Thieves, así como para algunos confidentes en épocas o festividades que no vimos en la historia original. Igualmente podemos comprar algunos cosplays en Harajuku para ser usados mientras estamos en labores de Phantom Thieves. El juego incluirá toda una nueva temporada de eventos con el añadido del tercer periodo escolar, con extraños acontecimientos que contradicen lo que conocemos de la historia original. Entre estos eventos tenemos que Morgana ha ganado su forma humana como un adolescente. Ryuji pertenece al equipo de atletismo donde es admirado por sus kohai. Shiho y Ann constantemente salen juntas ya que Shiho nunca fue transferida de escuela luego de sus traumáticos eventos. La verdadera Sayuri se encuentra exhibida en un museo con los créditos restaurados a la madre de Yusuke. Y el mismo Yusuke ha ganado bastante reconocimiento en el mundo artístico por sus impresionantes trabajos. Sae se encuentra desempleada y ocupa su tiempo libre para ayudar a Makoto en la búsqueda de sus estudios universitarios. Wakaba, madre de Futaba, se encuentra viva y vive en conjunto con Soujiro y su hija. El padre de Haru se encuentra vivo y es un líder honesto y un jefe admirable, pero algo torpe por lo que Hami tiene que estar constantemente apoyándole. Akechi se encuentra vivo y es el primero a notar que estos extraños eventos contradictorios, que parecen nacidos de los deseos de cada uno de los miembros de los Phantom Thieves, no deberían existir y algo amenaza la realidad. Tal parece que hay una profunda conexión entre Kazumi y estos extraños sucesos. Para este nuevo contenido se ha añadido un gigantesco y nuevo palacio con nombre aún desconocido. Akechi es utilizable en combate en su forma oscura, incluso podemos utilizar las habilidades de su persona Loki. Todos los miembros de los Phantom Thieves ganarán un Ultimate Persona adicional para esta nueva historia. Para Morgana su persona es Diego, basado en Don Diego de la Vega, el nombre real del personaje ficticio que enmascara al justiciero El Zorro. Para Ryuji su persona es William, basado en William Kidd, un pirata escocés del siglo XVII. Para Anne su persona es Celestine, basado en el meso-soprano francesa del mismo nombre, muy reconocida por su rol en la obra teatral Carmen. Para Yusuke su persona es Korokichi, basado en la mítica figura del Robin Hood japonés del mismo nombre, un shinobi avididoso que robaba a los ricos para entregarle a los pobres. Para Makoto su persona es Agnes, un seudónimo de la papá Joan, una figura histórica que actualmente se cree es ficticia, siendo la única papá femenina de la historia. Para Futaba su persona es Al-Asif, el nombre arábico del Necronomicon, un tomo prohibido que relata los terrores cósmicos que habitan en el universo, igualmente basado en las obras de Lovecraft. Y para Haru su persona es Lucy, basado en Lucy Hay, una monarca revolucionaria quien también sirvió de inspiración para el personaje Milady de Winter de la obra de los Tres Mosqueteros. Dentro de los palacios, Joker puede usar un gancho retractable para acceder a nuevas locaciones. Nuevos y difíciles enemigos conocidos como Kyoma pueden aparecer aleatoriamente en los palacios. Además que requieren de mucha estrategia para vencerlos, sus combates son inescapables, pero prometen dar buenas recompensas si les ganamos. Unas singulares piedras llamadas Ishii también serán coleccionables en cada palacio, aunque serán difíciles de obtener y llenas de retos para llegar a ellas. Los jefes de cada palacio tendrán algunos cambios en sus combates, teniendo más habilidades que dificultarán las batallas y cambiarán drásticamente el método para derrotarles. Tendremos múltiples habilidades nuevas que se han añadido por cada personaje en el juego. El pase de batón que permite cambiar lugar con otro miembro en medio del combate ahora tendrá rangos. Mientras más alto el rango, el personaje que entra en acción tendrá beneficios como recuperar el HP, subir sus stats de ataque, defensa, etc. Adicional a esto, el batón touch permite ceder tu turno a alguien más cuando ganas un turno adicional por dañar la debilidad del enemigo. Si haces una ronda completa de batón touch, en el mismo combate, el último personaje en recibir el batón touch puede usar cualquiera de sus habilidades con un costo de 0 SP. Puedes mejorar la precisión y ataque de tus armas, incluso añadir estatus negativos al momento de atacar. Estos añadidos los hacen en la tienda de armas de EY, quien también contará con múltiples ítems adicionales. Otra de las tiendas que tendrán nuevos artículos es el consultorio de TAE con medicamentos que causan efectos adicionales. Ahora tus balas se rellenan después de cada combate. Puedes usar el gancho dentro de los palacios para acercarte rápidamente a los enemigos y comenzar los combates con ventaja. Algunas habilidades ahora pueden ganarse al tener ciertos ítems equipados. Se añadieron nuevos y estilizados ataques en conjunto llamados Showtime. Seguramente hay otros los cuales no nos han revelado, pero no faltaría un Joker y Akechi o Joker y Kasumi al menos. Futaba ahora tendrá su propia animación en los All Out Attack. Dentro del Velvet Room en ocasiones se entrará en un estado de alerta donde el ambiente se torna color rojo. En estos momentos las fusiones y creaciones de personas pueden obtener resultados inesperados y habilidades únicas solo obtenibles en este momento. Se puede mejorar aún más los estatus de las personas en la celda de insolación con el ítem Incienso. Un nuevo modo llamado Challenge Battles reta tus habilidades para causar el mayor daño posible. Los mejores récords ganan ítems únicos de esta actividad. Nuevos jefes secretos también estarán disponibles en las Challenge Battles, como el protagonista de Persona 3 y Persona 4. Nuevos personas se han añadido entre los que puedes crear entre ellos algunos que no hemos visto desde Persona 1 y 2 como Fafnir. Jose ahora te espera en Mementos, donde puedes intercambiar las flores que coleccionas mientras deambulas en el calabozo. Igualmente las Isis obtenidas en los palacios pueden ser mejoradas con la ayuda de Jose. Alrededor de Mementos ahora puedes coleccionar estampas. Al darle a Jose estas estampas, el chico puede alterar la cognición de Mementos, creando diferentes estatus negativos o positivos en los combates dentro del calabozo. Nuevas secciones de Mementos nos muestran sectores totalmente oscuros con enemigos poderosos y sitios monocromáticos con enfrentamientos aleatorios. Uno de los grandes añadidos es el sitio Mi Palacio, un espacio propio donde se mostrarán artículos alusivos a las experiencias que como jugador vamos obteniendo. Este espacio es totalmente editable y parece traerá muchas opciones para decorarlo a gusto. Algunos ítems para Mi Palacio solo se podrán comprar con P-Metals. Las P-Metals pueden conseguirse al completar ciertos retos en combate o completar misiones en tu vida cotidiana. Puedes navegar a través de Mi Palacio con cualquiera de los Phantom Thieves, incluso con Morgana en forma de gato. Algunos ítems también permitirán que las conciencias de otros personajes también visiten Mi Palacio, teniendo conversaciones únicas de este sitio. Las conversaciones que ocurren en Mi Palacio pueden desbloquear escenas e interacciones de la vida cotidiana. Un espacio de galería también es accesible a través de Mi Palacio, pudiendo ver de nuevo las secuencias animadas, arte promocional y el OST del juego. Puedes jugar cartas con los miembros de los Phantom Thieves también. Se ha mencionado que también en Persona 5 de Royal se obtendrá un final completamente diferente al del primer juego. Incluyendo también finales alternativos que podemos desbloquear según nuestras acciones a lo largo del juego. Joker aún puede hacer el bailongo de Dancing in Starlight para impresionar a cualquiera de sus chicas en sus citas. Y esos son todos los que tengo para mencionar. Por supuesto que una vez salido el juego no dudo que vayan a haber muchos más cambios, muchos más añadidos que nos vamos a ir encontrando mientras vamos en la aventura. Pero eso lo sabremos hasta el año 2020, ya que para Occidente no tenemos una fecha oficial de salida y solo nos han dicho que estará a inicios el próximo año. Por supuesto que van a haber muchos datos que se van a filtrar ya que en Japón va a salir el 31 de este mes. Así que es posible que puedan ver mucha información en internet de la versión japonesa. Pero eso es para otro video. Si te ha gustado el contenido por supuesto sígueme aquí en YouTube ya que estaré siguiendo a expandiendo en el tema de Persona 5 de Royal mientras vamos en camino a que salgan. Nos vemos en otro.